Y vemos algunas de las repercusiones en los medios que ha tenido esta información de la cual venimos hablando hace ya unos días y que tiene que ver con la aparición de la imagen de Jesús en un árbol, medios de San Juan, la Gaceta de Tucumán con moción en generar las eras por la aparición de Jesús en un árbol talado titula en su sitio de internet el intransigente aparición de Jesús en un árbol de generar las eras. Luego de la tala de un terreno en la localidad de las eras los vecinos fueron testigos de una extraña aparición, dice otro de los medios importantes que llegaron también hasta Nueva York. Foto talan un árbol y la imagen que descubren los deja boquiabiertos. El hecho ocurrió en Argentina, dice este diario digital de Nueva York. También algunos portales de nuestro país como Minuto Uno Generar Las Eras talaron un árbol y apareció Jesús acompañado de una foto que por lo general es la misma imagen, la primera de ellas. En la Gaceta de Salta aseguran que apareció la imagen de Jesús en un árbol talado. Ocurrió en la localidad bonaerense de Generar Las Eras. La fotografía es impactante, dice esta publicación. También en Mendoza, el sitio MD Sol, que publica, como les decíamos, esta misma imagen, que fue la primera en hacerse viral. La agencia de noticias RT, que es una agencia también internacional, se hace mella de esta noticia. Durante la tala de árboles en la localidad bonaerense de Generar Las Eras se dio este descubrimiento. Sorpresa en Generar Las Eras por la aparición de Jesús, dice uno de los medios de Santiago del Estero. También el sitio web del diario El Popular va un poco más allá y dice En Las Eras le rezan a una imagen de Jesús que apareció en un árbol. Son muchas las repercusiones. Pusimos aquí algunas de ellas para poder compartir con todos ustedes. Lo cierto es que también de grandes medios de la Argentina se han interesado. Hemos recibido personalmente comunicaciones de Canal 13, de Telefe, que, bueno, estaban interesados y tenían intenciones de cubrir la noticia, de cubrir la información y que seguramente en las próximas horas va a ir aflorando, como les contábamos a nivel nacional.